¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M y pues en esta ocasión les quiero mostrar cómo usar un Phrase Loop y pues tocando a la vez la máquina, la Octopath SP-30, así es que quédate, no te vayas ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más en esta ocasión quiero platicar con ustedes cómo usar un Phrase Loop y tocar la Octopath SP-30 a la misma vez que son algunas preguntas que me han mandado por ahí por medio de Inbox y por correo electrónico el caso es que de repente he vendido algunos presets que van con los loops incluidos y pues no hayan cómo trabajar los loops en esta ocasión pues se los quiero mostrar cómo lo hago yo y ustedes de ahí agarran la idea y pues si les sirve pues a todo dar ok pero antes que nada pues quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito a mi canal y por supuesto si eres nuevo en este video y no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas y le des like a este video y comentes aquí abajito qué te pareció este video y qué más quieres ver en este canal ok en otras noticias pues quiero compartir con ustedes que estoy feliz porque acaba de salir este proyecto que se llama Grupo Dragón este disco que trae 10 temas romanticumbias cumbias al estilo romántico para los que les gusta este estilo de música caray ya está tocando solo pues ya está a la venta este disco lo pueden buscar en línea, lo pueden buscar en iTunes, en Spotify lo pueden tocar en Spotify por supuesto lo pueden ordenar también si ustedes gustan ya sea en físico o por bajarlo en línea también lo pueden mirar en YouTube voy a dejar el link aquí en la descripción de abajo de este video para que vayan y le presionen ese link y escuchen el disco y si lo quieren comprar pues también voy a dejar el link de iTunes para que lo compren y por supuesto no olviden seguir a Grupo Dragón en su página oficial también les voy a dejar el link en la descripción de abajo para que lo presionen y vayan a darle like a los videos que hemos subido y por supuesto se suscriban también a ese canal ok pues vamos a la máquina y pues a compartir con ustedes este video tutorial ojalá y les sirva de gran ayuda ok suscríbanse vamos ok amigos lo primero que tienen que hacer es conectar su memoria en la parte trasera de la máquina a todos los que les he enviado la memoria y a los que no pues que pues pongan su memoria atrás y este de la forma que vamos a hacer accionar los loops es de esta manera ustedes van a elegir el kit donde quieran tocar este al ritmo del loop o de cumbia ya sea de banda bueno del ritmo que ustedes quieran entonces yo en esta ocasión elegí el kit 25 donde tengo los timbales ok y sobre ese kit quiero accionar el loop que viene siendo de cumbia ok entonces para los amigos que les he enviado los presets más que nada tienen que instalar todos los presets para que de esa forma se puedan activar los loops y puedan trabajar este pues de la forma correcta no entonces nos vamos a ir a instrumentos perdón a esta menú y vamos a irnos a donde dice list donde dice phrase loop lips list y aquí vamos a seleccionar el loop que queremos para más que nada tocar al ritmo de pues de cumbia de reggaeton lo que ustedes quieran no entonces por ejemplo yo aquí donde dice interno pues son los loops que tengo grabados pero como ustedes no los van a tener entonces ustedes tienen que ir a esta opción que dice usb entonces nos vamos a ir a este botón y por aquí ya podemos seleccionar el loop que queramos entonces si le presionamos este botón nos va a dar este un ejemplo y si le damos hacia abajo nos va a otro otro ejemplo y así sucesivamente entonces a los amigos que les mandé los presets les sugiero para que funcionen correctamente los sonidos de cumbia que se me ha pasado de repente yo quiero decirles pero en este video pues quiero mencionar que instalen primero el el número 31 el preset 31 que lo instalen en el número en el kit número 2 para que de esa forma puedan activar los los loops de cumbia entonces ustedes a todos los clientes que les he enviado los presets y loops instalen el kit o preset número 31 que viene siendo de percusión en el kit número 2 de su máquina para que de esa forma se pueda activar los sonidos de cumbia si tienen ese problema pues porque de repente he escuchado por ahí que han tenido problemas para accionar los loops y salen diferentes sonidos entonces yo les sugiero que instalen todos los presets y dejen el número 2 el kit número 2 especialmente para el preset 31 y lo instalen en su máquina en el kit número 2 para que de esa manera pueda funcionar los loops ok entonces ya que tenemos este seleccionado el loop digamos yo voy a escoger el sonidero pues le vamos a presionar a este botón y ya nos aparece esta pantalla entonces en cuanto a ustedes le peguen a un pad va a accionar el loop y ya van a poder tocar sobre los timbales y ya para parar el loop le van a apachurrar play y record casi al mismo tiempo y ya se para el loop de esta manera es como pueden trabajar el loop en la máquina y este no pueden parar el loop pegándole un pad aquí afuera el loop sigue entonces para que puedan ustedes este parar y el ritmo tienen que conectar un pedal externo que viene siendo en la parte trasera de acá de la máquina no se ve y ya sea lo puedan poner en el foot switch o quieran usar un como controlador el kick para para accionar el ritmo eso ya dejé por ahí voy a dejar el link de como pueden hacerlo pues voy a dejar el link de un video para que ustedes vayan y lo miren y como se hace este pues ese tutorial para accionar el loop directamente de otro pad o del kick o como ustedes quieran usarlo ok y pues de esa manera es como trabajo los loops que pueden trabajar tocar el loop y a la misma vez tocar la máquina usando cualquier kit de su máquina ok pues muchas gracias espero les haya servido este video de gran ayuda y por supuesto no olviden suscribirse vámonos al estudio con Efreni gracias mis amigos por ver este video ojalá y les sirva de gran ayuda como siempre les digo tomen lo que puedan de estas ideas que les doy son ideas que a mi me han servido y ojalá y también les pueden servir a ustedes así es que y pues no olviden pues checar este disco bajarlo en iTunes checarlo en Spurify y por supuesto ir y darle like a los videos que tenemos en mi página oficial de Grupo Dragón así es que les voy a dejar el link aquí en la descripción de abajo de este video todos los links para que vayan y los chequen ok muchas gracias por ver este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video hasta luego bye